Si amas el medio ambiente, debes saber que no estás solo. Y hoy vamos a mostrarte todo sobre esta increíble revolución en la tecnología de materiales y hacia la sostenibilidad. Muy buenas expertos y expertas, soy Marc Macías y trabajo con Microsoft como Master Trainer. Bienvenidos de nuevo al canal Experts on Spain, el canal oficial de noticias de Microsoft. Donde vas a poder descubrir todas las novedades de Windows, Xbox, Surface, Microsoft 365 u Office 2021. Pero como es en el caso de hoy, accesorios también de Microsoft. Si estás buscando un producto bonito, pero al mismo tiempo sostenible para todos, lo has encontrado. Hoy descubriremos juntos todo sobre este fantástico Microsoft Ocean Plastic Mouse. Y por supuesto, también veremos su compatibilidad de uso y su ergonomía. ¿Estás listo? Si te gustan estos vídeos sobre los productos y los servicios de Microsoft, debes saber que ya tenemos muchos vídeos en el canal, como los últimos vídeos de las últimas Surface que han salido. Así que suscríbete ahora a Microsoft Expert Zone Spain para estar a la última. El Microsoft Ocean Plastic Mouse es un pequeño paso hacia el camino de Microsoft, hacia la sostenibilidad, ya que su carcasa está hecha de un 20% de plástico marino reciclado, recuperado de los océanos y vías fluviales, limpiado y procesado a partir de pellets de resina de plástico. Todo ello ha sido un hito en la reducción de residuos y un avance increíble en la tecnología de materiales. El Microsoft Ocean Plastic Mouse, transformando los residuos en materiales utilizables, ha requerido mucho esfuerzo y tiempo para los diseñadores de Microsoft, con la esperanza de que esta innovación crea un impulso competitivo para crear soluciones cada vez más avanzadas y ecológicas. Incluso el embalaje del producto está cuidadosamente diseñado para reducir el desperdicio. Es libre de plástico y está producido de fibras de madera natural y caña de azúcar 100% reciclable. Así como el embalaje del Surface Slim Pen 2. Por cierto, si quieres saber todo acerca del nuevo Surface Slim Pen 2, pronto realizaremos un vídeo hablando de ello. Así que no te lo pierdas. Como ejemplo de nuestro compromiso con la sostenibilidad, Microsoft ofrece un programa de reciclaje de dispositivos Microsoft o también de sus embalajes. Así que vas a encontrar toda la información en la descripción del vídeo. Bueno, descubramos ahora las tecnologías de este increíble mouse. Microsoft Ocean Plastic Mouse está diseñado para conectarse a tu dispositivo Windows de forma inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth 5.0. Eso te permite olvidarte finalmente de cables o receptores USB sin ocupar espacio en tus puertos USB. Microsoft Ocean Plastic Mouse está equipado con el botón izquierdo, el botón derecho, una rueda de desplazamiento y una tecla para emparejar que te permite emparejar el mouse simplemente manteniendo presionada esta tecla durante aproximadamente 5 segundos. Es un mouse muy bonito por sus colores, pero también es extremadamente ergonómico para manos grandes. Y tiene una longitud de 100,4 milímetros por 58,2 milímetros de ancho y tiene solo 38,2 milímetros de alto. Microsoft Ocean Plastic Mouse es extremadamente cómodo y portátil. Con su solo 84 gramos de peso es ideal para usarlo ahí donde lo necesites. Funciona con una pila alcalina AA que ya viene incluida y tiene una autonomía de 12 meses. Sí, sí, un año de uso, realmente increíble. Por lo tanto, podemos decir que la sostenibilidad del producto no termina solo en sus materiales. Si te encanta el océano y quieres ayudar a reducir la contaminación marina y limpiar nuestros océanos, cuando necesites un nuevo mouse, piensa en Microsoft Ocean Plastic Mouse, ya que es la opción ideal para hacerlo. ¿Sabías que Microsoft ha creado un nuevo tema en Windows disponible, como el que yo estoy usando aquí, a conjunto con Microsoft Ocean Plastic Mouse? Si quieres descargártelo, te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Bueno, expertos y expertas, ¿qué os ha parecido este nuevo mouse de Microsoft? Déjanos en comentarios tu opinión. A mí, personalmente, me encantó desde el primer día que lo vi. Y también me parece un acierto poder trabajar con productos sostenibles para el medio ambiente. Al final, es un beneficio para todos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales ExpertZoneSpain. Y estate atento porque la próxima semana subiremos un vídeo hablando de la Microsoft Modern Webcam. ¡Un abrazo!